Literal, heredé el pecho de mi papá. Como era nadadora, entonces mi pecho era como de hombre. Empezaron a operar la televisión, las reinas, las compañeritas, y tenía trasero. Entonces, yo tengo trasero, pero por delante, parejo hombre. Y bueno, y los compañeros, era solamente como para ver algo, para verme algo. Pero obvio me sentía mejor, o sea, me miraba la estrella y estaba ahí. Además que en esa época, las blusas que estaban como de robo, o sea, ya con un poquitito de pochecas, se veían mejor, me sentía mejor. Metales pesados que contaminan tu cuerpo. Van directamente al torrente sanguíneo y es por poquitos, por poquitos. Entonces, te vas contaminando. Si la comida ya está contaminada, si el aire está contaminado. Ahora imagínate tú con un contaminante dentro de ti, liberando pequeñas cantidades poquito a poco. Sí, te ves muy bien, pero ¿en qué vas a terminar? No es mi caso. A mí no me dio mal de Asia, de verdad. Me voy a arriesgar a que más adelante se empiece a caer el pelo, me dé depresión, me dé ansiedad, se empiecen a inflamar las articulaciones. Solamente por verme como las demás mujeres, si no nací con ellas. Como un limpoma, se hizo una grasita y empezó a hincharse más. Empezó a hincharse la pocheca, no drenó lo que tenía que drenar. Entonces tuvieron que volver a entrar, limpiar en la parte interior. O sea, en mi corazón me he sentido liviana. En mi cuerpo estoy muy cansada. Apenas vengo por aquí. Me voy como la momia. Ya me puedo coger el pelo. Ya alcanzo. Ha sido un proceso. Ya verlas, wow. Uy. Pero toda acción tiene una consecuencia. Y esas cicatrices fueron la consecuencia de haber tomado la decisión a los 20 años. Simplemente, esto hace parte de mí, estas son mi niña. Yo. Ah, ahora ella tomó una decisión consciente, porque ya a los 20 años ya uno es una persona totalmente consciente, pues, de tomar las decisiones. Yo estoy un poco en contravía con el tema que ha sacado todo el mundo ahora, de que es que tú tienes un plástico en tu cuerpo y tienes esto y tienes lo otro. Es decir, eso no nos lo cuestionábamos 20 años atrás ni 30 años atrás. Pero era que tampoco había estudios acerca de eso. Y se conocían las consecuencias de algunas de esas sustancias. Es que yo entiendo que los seres humanos no solo tengamos, pues, debamos cambiar, tenemos la obligación de cambiar todos los días y de pronto de cambiar los pensamientos, de evolucionar. Pero culpar algo por todo lo que me ha pasado, porque me siento malo, es que no me parece bacano. Voy a aprovechar esta oportunidad que tú me estás dando para que dejemos de culpar al destino. Sí. Eso está aquí. Pero cuando tú no llegas a la raíz de tus problemas, tú lo llamas destino y entonces le echas la suerte. Me tocó. O de pronto, Frank Solano, es una justificación. Ey, yo me quería explantar. Ya. Quiero encontrar alguna justificación para hacerlo y la justificación es que ahora tengo un plástico adentro. No, me quiero explantar porque me quiero explantar, porque ya me aburrí. Pero si lo tienes adentro, sácatelo, también es tu derecho. Yo creo que ella se está justificando a ella misma, diciéndose a ella misma, tengo un plástico metido en el cuerpo, tengo eso, tengo... Pero es lo mejor, Marimente. Si hace esa conciencia de que lo tiene adentro y que le molesta. La lleva a la acción, la lleva a la acción. A mí me parece maravilloso. Les recuerdo que yo tuve prótesis 25 años de mi vida. Y también te lo sacaste. Y también me lo saqué porque un día me aburrí. Sí, pero afortunadamente a mí yo no sentía un plástico, yo no sentía nada, simplemente... Yo soy tan aburrida. Tan aburrida. Que un día te aburriste y te fuiste por un quirófano a desaburrir. Pero recordemos que aquí hay algo adicional y es que dentro de todo el procedimiento nuevo, tuvo un problema que le tocó volver a entrar a un quirófano porque algo no le estaba drenando bien. Es correcto.